hoy es 15 de mayo del 2020 viernes con quien vives vivo sola con mis dos hijos soy mamá soltera vivo con mis dos hijos entonces no vives sola más acompañada para donde si supremamente con uno de 18 y otro de 17 retica en cuarentena me encanta ahora sí qué expectativas tienes que esperar a lograr hoy bueno una de las cosas con que he sufrido mucho y he hecho hipnosis sobre eso es sobre la imagen que yo tengo sobre mi cuerpo siempre me siento gorda siempre me veo fea nunca me he sentido cómoda en mi propia piel entonces una cosa que me gustaría lograr en esta oportunidad que tengo es más que todo encontrar ese balance y felicidad con el cuerpo que yo tengo me cuido medito hago yoga cinco a seis veces a la semana me trato de cuidar obviamente me gusta el vino disfruto de mis amistades o sea que tengo balance en mi vida y he logrado muchas cosas difíciles para salir adelante pero ya puedo hacer pero más que todo lo que sí me puedo lograr y de verme a mí misma por quien soy más que todo en lo físico estoy escribiendo listo siguiente miedos enojos aunque 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 yo soy una persona que quiero mucho tener una relación y estar con una persona que me quiera igual una cosa que sí le tengo bastante miedo y no hasta inclusive con todo lo que he hecho es que la persona me devuelva ese amor y ese cariño no me siento incómoda me siento raro cuando una persona me da un detalle un cariño un cariño un amor a respecto de que una cosa que me asuste físicamente yo creo que ese día las montañas rusas ahora me asustan cuando me meto en una época me encantaban ahora me da un como se dice un escalofrío me da ganas de nauseas todo se me pone mal cuando hago en ese aspecto de lo físico pero de resto creo que siento ni más con mi velada con el resto de experiencias que he tenido quien ha muerto que te haya querido mi abuela carmen mi tita carmelita mi tita olinde mi abuelita carmelita mi abuelita carmelita 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 car ¿Ellos son de dónde? ¿Originarios? Todos son de Colombia Nacidos en Colombia Creados en Colombia Listo ¿Qué más quiere cambiar o retirar hoy? Para esos 47 años que te faltan Yo creo que Bueno, lo que más Yo quiero ahoritica es Tener una oportunidad De no solamente Tener un amor, una relación en mi vida Eso es lo que yo creo que yo más añoro A este momento Ya mis hijos están Para irse para la universidad Y he tenido Una relación por los últimos 15 años Pero esa persona Todavía sigue No definiendo de verdad La relación de nosotros Y se ha hecho bastante difícil Para mí Me ha ayudado a crecer Y contar conmigo misma En muchas partes Que busco la felicidad Pero quiero entender A qué momento Cuándo es que Eso me va a pegar a mí ¿Algo más? Una cosa que se ha pasado A ti Es con el trabajo Tengo un trabajo Bastante Bueno Me están pagando Suficiente Dinero Inclusive A momentos Que yo a veces Me toca Felizcarme Porque no lo puedo creer Pero no me están utilizando A un nivel De que yo tengo la capacidad Entonces Aunque me tratan bien Financialmente No cuentan conmigo A niveles Que uno pueda ¿Cómo te puedo decir? Estoy tratando de explicar La situación No me siento capacitada En el trabajo Porque no me dan Responsabilidades Que de verdad Yo siento que tengo La capacidad de hacer Y quiero hacer Entonces estoy En esa circunstancia Ahoritica Que me ha Me ha afectado Mucho el ego Porque es un trabajo Que por primera vez Obviamente Me están pagando Artísimo Más de lo que me he ganado En toda mi carrera Pero al mismo tiempo No me están utilizando Para muchas cosas Que usualmente La gente dice Que ideal Pero me gustaría Usar la cabeza Ya quiero Ser producto Que quiero Trabajar Ser parte de algo Que va a crecer Y va a ser grande Vean Usted me hace acordar De los dos ejemplos Que me ponía mi abuelo Claro Primer ejemplo Me hablaba De una puntilla Un clavo Ajá Que estaba Sosteniendo una tabla En un galeón Español En el año 1492 Creo que era No recuerdo Si era la pinta La niña La Santa María Pero un galeón De esos Ok Debajo del agua Nadie veía Esa puntilla Incluso estaba Hasta oxidada Por la sal del mar Esa puntilla Pensaba Que no tenía Ningún traje importante Que nadie la valoraba Que nadie la veía Y un día Decidió retirarse De su trabajo Que era ese Sostener esa tabla La tabla Le soltó Oiga Casi se ahoga Colón Ese galeón Empezó a hundirse Ah Listo Así me siento yo Va el segundo ejemplo Ahí está Ahí está el ejemplo Ahí está Mi abuelo me contó otro Ok Un carro Que iba despacio Para adelante El carro El carro se movía Pero nadie se daba cuenta Que el carro se movía Era porque una persona Estaba empujando El carro estaba varado Pero había una persona Empujando atrás Nadie la veía Y nadie decía Que fuerza era esa persona ¿Cómo empuja ese carro? Sí El motor El motor del carro ¿Quién lo ve? Si eso está tapado Lo que ven Es las ventanillas ¡Wow! Vidrios irrompibles Pero hace el ensayo Y si se rompe el vidrio Todos miran Y nadie ve el motorcito Que está allá adentro Untado de aceite Grasa Sucio Sí Todo es importante Esos ejemplos Están perfectos Tan importante Tan importante eres Que te están pagando Por eso Y el que paga Es el que sabe Que es lo que necesita El que paga es el que sabe Donde te pone Y para eso te paga ¿Y por qué no ha encontrado Tu mente no consciente? Tu mente no consciente Tu supraconciencia Ok Cierra los ojos Que vamos a iniciar Con un ejercicio preparatorio Probatorio Probatorio De exploración Psicoemocional De emociones Pensamientos Y recuerdos Mientras yo cuento Desde uno hasta cinco Escoge un pensamiento Cualquiera De niña O de grande O triste O enojada O con Alan Al llegar a cinco Voy a hacer un chasquido Así con mis dedos Y quiero que me digas Ese pensamiento Que escogiste Uno Puede ser el tío Jimmy Lo que sea Dos Tres Si es de día o de noche Recuérdalo Siéntelo Cuatro Lo que estaba sucediendo Cinco Niña Mi mamá y papá Tenían un basement Y en ese basement Crecí entre los cinco Y diez años Familiares venían ahí Muchos Ahí estaba el tío Mi abuela Mi abuelo Mi tía Cecilia Que también murió Y alrededor de todo Ese amor Y atención Y me sentía muy bien Yo tenía más de Siete años Cinco años Feliz Recuerdo el pelo Que el olor de abajo Era un poquito frío Pero con el calor De todo el mundo Era caliente Entonces siéntelo Disfrútalo Gózalo Familia Que disfruta unida Familia que permanece unida Entonces disfruta ese momento allí Gózalo Y ahora que estás contenta allí en ese momento Vamos a otro Contaré de uno a cinco Uno Dos Otro momento Tres Cuatro Cinco Cinco Cuando nació los niños Fue un momento espectacular para mí Vi la fuerza y capacidad que tuve Para dar a luz Sin medicina Sin ayuda Todo fue natural Verle las caras a ellos Cada vez que los ponían en el pecho Esa felicidad Sentía No sé No sé Como que No podía disfrutar en ese momento Lo que yo tenía Porque me sentía en otro mundo Como que no podía yo vivir en esa realidad En ese momento Cuando yo di a luz A los niños Y tienes toda la razón Porque te voy a explicar Lo que estaba sucediendo en ese instante Estabas cargando Toda una rama de descendencia De la humanidad No sabemos cuántos Pero dentro de trescientos Cuatrocientos años Van a ser muchísimos Y a todos ellos En ese instante Los estás cargando Todos dependen de ti Estás dando origen Estás siendo co-creadora De una nueva rama de la humanidad Qué maravilla Entonces sí Tienes toda la razón De estar súper contenta Súper feliz Disfrútalo Fuiste elegida por el universo Para continuar la humanidad Entonces goza ese momento Obsérvalo en toda su dimensión Imagina Todos los herederos Que a partir de ese momento Van a venir Nietos, bisnietos, tataranietos Todos están ahí en ese instante Entonces ahora que estás Tan inmensamente feliz Vamos a otro momento Al que te lleva tu espíritu Uno Dos Tres Cuatro Cinco Soledad Me siento Sola Rabia Soledad Confusa Confusa No sé Confundida ¿Tú sabes de dónde viene la palabra soledad? Viene de sol Único Sin compañía Y ahí viene la palabra soledad Imagínate en una playa Lógico Soleada El sol Y tú única en esa playa Toda esa playa Toda íntegra para ti Y ahí viene la palabra soledad Que disfruta Que disfruta del sol Que disfruta del sol Mi abuelo decía Es mejor ser feliz solo Que infeliz acompañado ¿Cuántos divorcios tramitan diariamente en las cortes de Nueva York? Eran personas acompañadas Pero no eran felices Y ahí viene la palabra soledad Sé como el sol Aprende a disfrutar lo que eres Lo que tienes Vamos a imaginar Esto no es real Es imaginativo ¿Qué harías Con esa supuesta compañía? Ponle el nombre que quieras Lo puede llamar Alan Lo puede llamar Roberto Fonagro El nombre que quieras Y observa En qué cambiaría tu vida Con esa compañía Wow ¿Irían al baño juntos A tener una diarrea? No No, no irían juntos Juntos Disfrutar de lo que tenemos Alrededor de La naturaleza Del sol Del aire fresco Los árboles La arena Momentos de que la vida Me ha presentado Para poder disfrutar Y estar con él En ese momento Como unión Pero Unión En de que estamos Dos dos Disfrutando En este momento Estando no solamente Juntos Pero acompañando Los compañeros En esa experiencia Eso Para poder Que el otro vea Que yo estoy contento Y para que necesitan Mostrarle a otro Que tú estás contenta Un ejemplo Voy a decir algo A ver si en algo Coincide con lo tuyo Señor Hoy quiero darte Las gracias Por el aire Que he respirado Y el pan Que me ha alimentado Te doy gracias Por mis ojos Que me han permitido Ver la luz Los colores De las flores El vuelo De los pájaros Las sonrisas De mis niños El azul del cielo La playa Las olas del mar Y vienen a mi mente Tantas ciegas De nacimiento O por accidente Que viven En la más completa Oscuridad Te doy gracias También Por mis oídos Que me han permitido Escuchar los cantos De vida a la naturaleza Las risas De mis hijos La música Del cancionero Las canciones De los populares El susurro Del viento Al pasar por El follaje De los árboles El canto De los pájaros En la selva El caer De la cascada Y vienen a mi mente Los sordos Aquellos Que no pueden escuchar O que sencillamente No lo quieren hacer Te doy gracias También por mi voz Esa voz Que elegisla Que alfabetiza Que ilumina Que libera De la amargura Que consuela Que me ha permitido Cantar Llorar Decirle a mis hijos Te amo Como eres inteligente Cuando hay tantas mudas Que para decirlo Más sencillo Lo tienen que hacer Moviendo Los dedos De sus manos Y la otra persona Los tiene que estar mirando Dedos De las manos Manos De adioses Manos De solidaridad Manos De caridad Manos De compasión Manos Que pueden arar Y sembrar La tierra Manos Que me han permitido Abrazar A mis hijos Cargarlos En el columpio Llevarlos De la mano Al parque Cuantos Hay lisiados Mutilados Sin manos Llevarlos Al parque Piernas Tengo piernas Puedo caminar Correr Saltar Me llevan A donde quiera Me permiten Montar En bicicleta Cuando hay tantas Que nacieron Sin piernas O las perdieron En un accidente Y ahora Tienen que desplazarse En silla de ruedas En muletas Yo no Yo soy bonita Tengo buen cuerpo Lo tengo completo No me falta nada Hogar Es cierto Que mi hogar No está en lo alto De una colina Con vista al mar No es una mansión Pero tengo techo Me cubre del frío Tengo cama Puedo dormir Plácida Mis hijos Están ahí Cuantos Hay en la más Completa soledad Durmiendo en Manhattan En los subterráneos Del metro Debajo de un puente Cubriéndose con cartones Pidiendo limorna ¿Limorna? ¿Yo cuándo? Yo gano muy bien A mí no me falta nada Señor Y pensar Que estaba rechazando Este cuerpo Porque tenía un gordito aquí Un gordito allá Algo Que dentro de 47 años Le voy a regalar A los gusanos Del cementerio Ahí en Manhattan Perdóname Señor Por no haber sabido Valorar Todo lo que soy Todo lo que tengo Los amigos Mi familia Y pensar Que me estaba Atormentando Eso por unos gorditos Gorditos Que van a quedar Flacos Como los huesos Dentro de 100 años 100 años No busques tu esqueleto No lo vas a encontrar ¿A dónde? Si en ningún cementerio Marcan los esqueletos A los paleontólogos Antropólogos Les da mucha dificultad Saber a quién Pertenecian esos huesos Ahí terminó todo Entonces la pregunta es A partir de hoy Vas a disfrutar Los 47 ¿Qué tal te faltan? ¿Necesitas una compañía Para hacerlo? Pues que sea imprescindible Porque si la tienes Maravilloso Mientras la tengas Porque si el de mañana Se va Pues que se vaya Pero yo me quedo Con mi alegría Me quedo con mis hijos Me quedo con mis futuros nietos Porque vas a ser una abuela Como dicen en Colombia Muy bacana Eso Me lo quedo yo Aunque el otro se vaya Entonces vuelvo Y te repito la pregunta ¿Vas a disfrutar Los 47 que te faltan? ¿Vas a disfrutar El mar? El paisaje El vuelo De las gaviotas Las miradas De tus hijos Cuando empiecen A llegar tus nietos ¿Vas a disfrutar eso? Eso pensé que me ibas A responder Que sí Entonces graba eso En tu mente Y en tu corazón Prepárate para ese momento Aurelio del gordito Aurelio del gordito Usted no se imagina El hambre Que están aguantando Esos gusanos En el cementerio Aurelio ¿Por qué aguantan hambre? Sí Porque usted sabe Que ya hay muchas Que no son originales Están forradas en silicona Por todas partes Y esos gusanos Le meten los dientes Y eso rebota Pobrecitos O lo que usted tiene Es todo silicona Original De fábrica Original Entonces disfruta Eso que tienes Original Lo que el universo Te prestó Porque eso no es suyo Usted no se puede Llevar eso Entre 47 años Lo tiene que dejar ahí Porque eso va a continuar Un ciclo de vida Va a alimentar Le va a calmar el hambre A todo ese montón De gusanitos Usted no es cuerpo Usted tiene cuerpo Que es distinto Y ese cuerpo Es prestado Entonces ahora sí Vamos a otro momento A ver a cuál Te lleva tu espíritu Y como espíritu Que eres Puedes ir a tus vidas Pasadas Hombre Mujer o extraterrestre A donde primero Te lleve Suéltate Como un globo Cuando uno lo suelta Él se eleva Y después cae Por allá en algún lugar Entonces suelta Tu espíritu Déjalo que viaje Por el cosmos Por el tiempo A otra época A otro lugar Otro cuerpo Uno Dos Dos Tres Cuatro Cinco ¿Es de día o de noche? ¿Es de día o de noche? Creo que es día Es de día ¿Y cómo es el lugar En el que estás? Yo lo veo Como una naranja Con Rojo Azul No veo nada Físico Es un lugar anaranjado Como energía Rojo azul ¿Y cómo te sientes En ese campo De energía? Tila Ajá Paz Es un lugar Es una dimensión De energía De colores Siento paz Sí Eh Frecuencia Es todo nivelado Eh Tiene y va Los movimientos De los colores Ajá Eh Muy tranquilo Es Demuestra paz Ajá Mucha paz Mucha Eh Cariño Amor Siento mucho amor Siento mucho amor Estás en tu esencia Lo que tú y yo somos Espíritus Energía Entonces me quedo en silencio Un momento Mientras tú disfrutas Todo el tiempo Que más puedas Esa dimensión Antes de que tengas Que regresar A continuar Tu misión terrícola Llena Todos tus poros Espirituales De esa energía De esa paz De ese éxtasis Es lindo Hasta siento un poco de aspeo Siento azul 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 Un poco de azul Pero Rico Siente tu esencia Siente tu esencia Disfrútala Y desde esa dimensión de esencia pura ¿Qué consejo le envías En la vida actual A Michelle? Paciencia 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 Es la ciencia de la paz Paciencia Entonces llénala de mucha paz Mucha ciencia de paz La palabra que me sigue Abundancia Abundancia Y es que en realidad Todo lo tienes en la abundancia Tienes amor en la abundancia Salud en la abundancia No sigamos haciendo la lista Abundancia Fe 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 es fuerza espiritual Fe La palabra lógica Pero no la estoy entendiendo Cuando estoy aquí lógica Y no Como que cuando estoy aquí En esta incidencia No la entiendo Porque Todo es tan puro Y tan Eso Allí en esa dimensión No hay que razonar Mi abuelo decía Cuando el amor se siente No se piensa Porque cuando el amor se piensa Se dejó de sentir Entonces siéntelo No lo pienses No le pongas lógica Tranquilidad Tranquilidad Sigo tranquilidad Protección Sigue con la palabra La palabra abundancia Me sigue Ruedando Siento Siento Cariño Cariño Amor Guau Una luz blanca Me llena 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 Mucho amor Mucho Ya. Entonces me quedo en silencio para que disfrutes a las titas. Observa si el tío Jimmy también está ahí. Bueno, ahora que están en familia, disfrútalo. Me quedo en silencio. No. Me siguen diciendo que se me va a dar. Se me va a dar. Pregunto a Amor y me dicen que se va a dar, se va a dar, se va a dar. Jimmy, mientras se le da, te hago una pregunta. ¿Tu sobrina es fea o es linda? Ahora, tita, o linda, tu opinión, tu nieta. Ya tengo la opinión de Jimmy, ni tú la tuya. Fea o linda, tu nieta. Ahora, tita Carmelita. Te toca el turno. Y ahora, por último, a ti, tía Cecilia. Tu sobrina. Bueno, ahí tienes la opinión. Ahora, obsérvate tú en un espejo. Grande, espiritual. Y dime, ¿qué opinas de ese cuerpo que tienes prestado para una misión terrícola? Muy bonita. Exacto. Entonces, envíale mucho amor y mucha aceptación a ese cuerpazo. Bueno, titas, ¿hay algo más para hacer por Michelle o ya su nieta está lista, preparada para volver a la tierra y continuar su misión terrícola? Dice que estoy fuerte, está fuerte. Dice que estoy fuerte, está fuerte. Sé fuerte. Entonces, preparen a su nieta y me la mandan otra vez para abajo, a que siga su misión. P clock, preparen a su nieta y me la mandan una limita. ¿Qué opinas de esa esa esta? ¿Qué opinas de esa esa? tiempo en esa dimensión a la vez mientras me tomo un café disfruten con ella y otro rato más pero luego ya tiene que regresar a la tierra si ya tiene misión aquí hay unos terrícolas esperando los nietos y los futuros que van a venir toda la sentencia está esperando que la abuelita baje la bendición listo recibe la bendición que te están dando porque tienes que regresar a cumplir tu misión terrícola mi tío se siente mal de la manera que se fue pregúntale que si le quieren mandar decir algo a alguien dice que lo perdonen que lo perdonen tú sabes quién pregúntale quién mi abuela sus hijos la gente que dejó atrás se murió que era un accidente el carro ese día se tenía que ir nadie se muere la víspera decía mi abuelo entonces dile que tranquilo que tú hablas con la familia o vea mucho mejor estamos grabando dígale al tío que si quiere grabar los mensajes y así es más fácil los quiero mucho los pienso mucho los adoro los bendigo a todos los quiero mucho los quiero mucho estoy bien estoy tranquilo estoy donde tengo que estar estoy bien los quiero mucho los quiero mucho los quiero mucho estoy aquí con ustedes siempre y siempre y nunca te voy a abandonar los quiero mucho y nunca los voy a abandonar mamá la adoro mamá la pienso y estoy aquí contigo y estoy aquí contigo mis hijos mis hijos y siempre estaré aquí para ti y Cati Ya los quiero Los quiero mucho Siento paz Qué rico que serviste de canal De Medium Para que Jimmy diera el mensaje Considera entonces que estás preparada para regresar Y comenzar desde ya esos 47 que te faltan Entonces ubícate en ese paisaje de playa que tanto te gusta Con tus hijos caminando por la arena blanca, tibia Húmeda por las olas Descalza Y mientras tanto yo voy a contar desde 1 hasta 5 Con cada número vas tomando el control consciente de tu mente y de tu cuerpo Abre tus ojos poderosamente contenta Emocionadamente feliz Llena de happiness por todos los poros Al llegar a Fai 1 Te sientes light Te sientes liviana Ligera como una pluma sevillana 2 Sigue regresando Te sientes llena de amor por todos los poros 3 Sigue regresando 4 Prepara acá Despertar la más feliz de todas las contentas 5 Despierta 5 5 6 6 7 7 8 9 9 13 Me entregaron la fe que necesitaba La seguridad Todo De verdad La puntilla del galeón El clavo Sí Sí Me siento Increíble Una experiencia Maravillosa Esta experiencia tan maravillosa Permites compartirla para enseñanza de otros Yo la cubro La pixelo Que no se vea Para esa experiencia Si me cubre Está bien No, yo la cubro Que no se vea La lleno de cuadritos Ok La lleno de clavitos Por todas partes Está perfecto Listo Entonces vamos a despedir Pero no te vayas todavía Porque te voy a dar una explicación Entonces ahora sí Adiós Muchísimas gracias De verdad Que tenga un buen fin de semana ¿Cómo que un fin de semana? ¿Y el resto del año no? Ok El resto del año entonces Ok Gracias Chao Chao Chau Chau